Y los dos empiezan, o sea, en León crecen y entran a León, pero nunca debutaron en León, ¿no? No, no, nosotros estábamos en una tercera división, se llamaba San Sebastián. Íbamos de repente a entrenar con León como medio de sparring así, pero yo ya fui a jugar el Mundial de Australia en el 93. Entonces era el único jugador que estaba en la sub-20 y que no tenía equipo realmente de primera división. Entonces ahí ya nos quería León, nos quería Tecos, nos quería Monterrey, nos quería porque íbamos los dos, o sea, íbamos en el pack. Sí, 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 mi papá dijo, si se van, se van los dos. ¿Y quién más nos quedó? Ah, y Atlas. Y bueno, y hablamos, en Atlas estaba Marcelo Bielsa, hablamos con él, hablamos con Mejía Barón que estaba en Monterrey. En León no sabíamos quién se iba a quedar porque Buse que estaba pasó a Tecos, entonces decidimos que lo mejor era Tecos. ¿Y qué hubiera pasado si un equipo hubiera dicho, no, solo quiero a uno? ¿No se podían ir? No, o sea, obviamente sí, pero a ver, yo tenía 17, Flavio 18, irte como que a otra ciudad. Entonces como que mis papás también ahí influían mucho en la opinión y dijeron, a ver, lo ideal es que se puedan ir los dos juntos. Claro, pero suerte, ¿no? No es tan fácil que digan, ok, échenme a los dos. Pues sí, sí, suerte y bueno, y Flavio también, si Flavio no alcanzó a ir al Mundial, pero sí estuvo en el proceso también sub-20. Entonces, o sea, no era como que, ah, ahí te va uno bueno y uno malo. Bueno, Flavio sería el bueno, tengo que reconocerlo, sino que los dos. Y llegas entonces a Tecos. Sí. ¿Y cómo te fue en Tecos? En Tecos... ¿Pero entras a las fuerzas básicas primero? No, entramos directamente a entrenar en primera división, sí, porque además Bursetich nos conocía, pero jugábamos los fines de semana en la segunda división, que era la de ascenso en esa época, se llamaba segunda, que era en Tecomán. Entonces entrenábamos en primera y jugábamos en segunda, ahí el técnico de la segunda era Checo Lugo. Y bueno, y así estuvimos todo el año, todo el año, hasta que en un momento Bursetich decidió debutarme allá ese año primero. ¿A ti primero? A mí primero, sí. ¿Y fue difícil para ti que tú primero y luego tu hermano? Yo creo que más difícil para Flavio. ¿Pero no era como que tú te sentías mal al ser el chiquito y así? Es que tienen que tener también como ese corazón súper fuerte de decir, pues sí, te toca, ¿no? Sí, no, sí. Sí, mira, lo del debut no fue tan difícil, fue más difícil cuando nos separamos, o sea, los cuatro años. Es el mismo hijo Flavio. Sí, ahí sí. O sea, tuvimos 15, 20 días medio peleándonos. Claro. Sí, porque habíamos estado mucho tiempo juntos. Yo me fui a la América y Flavio se fue a León. ¿Y en ese momento ya dejaste de estudiar o seguías estudiando? En ese momento en Guadalajara no estudiábamos. Yo terminé mi prepa a mis 28 años y luego mi carrera a los 31 en mi maestría, o sea, terminé de estudiar. ¿Pero siendo futbolista? Siendo futbolista. Ah. O sea, pero en ese momento no había la facilidad que hubo después cuando. Sí. Yo creo que fue el momento, o sea, el cambio justo, toda la ayuda, el internet, esto, todo estudiar online. Eso fue como que, no sé, cerca del 2000, por ahí habrá sido. Y después cuando ya eras futbolista te metiste a estudiar también online. Sí. ¿Y no era difícil tener el equilibrio entre que te fuera bien a la escuela y...? Pues sí, pero tenía mucho tiempo. O sea, yo era soltero, vivía aquí en México, tenía mucho tiempo, entonces lo aprovechaba. Es que es verdad que tienen mucho tiempo, o sea, yo sí veo que Andrés si quisiera lo puede hacer. Sí, tiene mucho tiempo, pero ya tienes hijos, entonces bueno. Sí, sí. Y luego te vas todos los fines de semana, pero tienes las tardes libres y luego las pretemporadas, o sea, es... Sí, sí. Otra cosa. Totalmente. Cuando debutas con Tecos, ¿cómo fue tu debut? O sea, ¿te lo comunican antes tú o de repente ahí ya en la cancha? No, me avisaron creo que tres días antes. Tres días antes, oye, pues sí, me habló Buse, me dijo, ¿estás listo? Yo, pues sí, creo. Vamos a ver. Y sí, me debutó. Yo acababa de cumplir 18, porque yo soy de marzo del 76, esto fue en el... Abril del 94. Sí. Y fue un partido contra Chivas, que ganamos 2-1, Teco Chivas. Cumpliste 18, pero entonces, ¿por qué ibas con la sub-20? Porque yo fui al mundial sub-20 con tres años menos, o sea, la categoría esa de sub-20 era para 73, digamos, y yo fui con tres años más chico. O sea, en ese estaba Osvaldo, el Tiburón Sánchez, Manuel Sol, Rafa García, que eran entre 73 y 74. Ah, muy chiquito. Y a mí me llevaron ahí. Muy chiquito. Es que yo pegué un estirón, sí, muy chico y así me quedé. ¿Y por papeles sí se puede? Sí, más chico sí, más grande no. Ah, pero por ejemplo, ahora me pasa que yo veo con Maxi, el otro día jugó y me dice, es que ese tenía 12 años, ¿y eso se puede que metan a más grandes? No, más grandes no, o sea, yo era más chico. Sí, sí, pero, o sea, por ejemplo, con ellos chiquitos veo que muchas veces... No, no, más grandes. Que les llaman cachirules, vi que mi papá dice el cachirul y yo a ver, ¿por qué? No, el cachirul, por eso no fuimos al mundial del 90, en México. Ah, ¿por qué me metieron cachirules? Por un tema. ¿Ves? Tenemos la costumbre de meter cachirules. No, no, eso no se puede. Claro, pero yo veo que todo es como que registrado, ¿no? Hay que registrar todo. Ah, ok, pero a lo mejor antes era un poquito más fácil. No sé, yo era muy chico, pero sí recuerdo que hubo un castigo en México de perderse un mundial por meter cachirules en un torneo internacional. Hay un paréntesis, Julio, me daba la canción, digo, ¿cómo estás el único de la sub-20? ¿No tiene equipo? ¿Cómo me querían o cómo...? Ah, pues en la tele. Ah, ok. Sí, al no tener equipo, o sea, ¿cómo te vieron para llevarte a la selección? Se hizo una selección del Bajío y se hizo un torneo en Guadalajara, que ahora en enero del año pasado estuvo el torneo del Sol. Sí, claro. Entonces eran selecciones regionales y ahí iba la gente de selección a visorear y ahí me visorearon. Ah, eso está rarísimo. Pues sí. Que ahora pasa, cuando lo hablé con las mujeres, les pasa a ellas en la selección, o sea, que también una era como, no, yo no tenía equipo, entonces me hablaban cada dos meses, íbamos a hacer tal, y de alguna manera es parecido a ustedes de que los ven. Sí, igual, es que antes no había las fuerzas básicas que hoy tienen los equipos, entonces la mayoría de los jugadores estábamos o en tercera o en segunda, entonces era común visorear que la selección también visoreara tercera o segunda. Hoy casi todos los buenos jugadores los tienen los equipos filiales. Sí, ya los equipos, claro. Fue el campeonato de Contecos del 93-94 y tú estuviste ahí, ¿cómo lo viviste? Pues yo era como que el 19. Sí, sí, sí. O sea, eran 18 concentrados, yo era el 19, o sea, yo era el tercero en una habitación, eran habitaciones por pareja, y a mí me pusieron un catre, y pues tendría que abrir la puerta y abrir el refri, es lo que me tocaba hacer. Y en la final de ida expulsan a un central, y yo dije, no, ojalá que no me metan. Todo escondidito, así que no me vean. Sí. ¿Y te metieron? No, a la banca. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, sí! Pero, o sea, el Tecos en ese momento estaba muy bien, ¿no? Sí, tenía un equipazo, un equipazo. No, y sí, a ver, lo disfrutas muchísimo, es el único título que tiene la autónoma, aparte la familia que son dueños de la autónoma, son amigos nuestros, o sea, muchas razones por disfrutar. Te tocó con, yo estuve con un familiar de Cheto y decían, papi Cheto, papi Cheto, y los llevaban a verlo todos los fines al estadio, y era súper simpático. Sí, sí, sí. Sí. Te paso. Así que, no, lo sí, lo disfruté mucho. Qué padre.